Si nosotros estamos hoy ante una situación a través de esta resolución del Tribunal Constitucional, una situación que seguramente algunos preveyeron ya en enero a la hora de aprobar esta resolución en el Parlamento, que es una declaración de soberanía. Por lo tanto, seguro que las fuerzas políticas que dieron su voto a esta declaración de soberanía sabían que inmediatamente después vendría la respuesta por parte del Gobierno y del Partido Popular. Por lo tanto, lo que hoy se constata es que hay unas fuerzas políticas que están trabajando para alimentar la confrontación y hay otras fuerzas políticas que estamos trabajando para alimentar el diálogo. Y la muestra es que nosotros propusimos en este Parlamento, aprobado por 104 votos, por lo tanto una mayoría mucho más amplia, una resolución en la que se pedía conversaciones, negociación, diálogo con el Gobierno de España para acordar una consulta que fuera además legal. Esa es la que avanza, por lo tanto la que propusimos los socialistas, y la otra es la que alimenta simplemente, como siempre, la confrontación entre fuerzas políticas y también entre los diferentes pueblos del conjunto de España y también dentro de Cataluña. Decía que lo que empieza mal acaba mal, ¿si nos puede recordar un poco esta idea? Sí, nosotros avisamos ya en el mes de enero de que esa era una declaración que no era oportuna, que era un mal inicio. Yo recuerdo que era la primera sesión plenaria del Parlamento de Cataluña y ahí en vez de hablar del tema de la crisis, en vez de hablar de las preocupaciones reales de los catalanes de hoy, lo que hicimos fue hacer esta declaración de soberanía. Y allí avisamos, está empezando esta legislatura mal y estamos viendo cómo va a acabar sin duda mal en este sentido.